El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso. Construyendo desde el amor, paso a paso. Al aplicar un límite es importante que ambos padres estén de acuerdo y no se contradigan mutuamente delante del niño. Poner límites, una forma de dar amor. Bienvenidos a paso a paso. Nos cogieron aquí leyendo, entretenidos, pero contentos. Y esto les va a interesar mucho hoy porque tenemos un tema muy especial, informativo y que esperamos esté al alcance de todos ustedes. Nos encontramos una vez más para seguir ejerciendo esta paternidad, maternidad, para trabajar más por la crianza de nuestros hijos, por la felicidad, tanto de ellos como la de nosotros también. Porque la paternidad está para disfrutarla, Moni. ¿Cómo vamos? Así es, Leito, buenas tardes a todos, bienvenidos, qué rico tenerlos ahí conectados esta vez con más opciones, más espacios, no diría yo como paso a paso, pero sí de la misma corriente, ¿no? Se abren cada vez más, mucho hemos dicho, esto se ha vuelto como un poco de moda, pero qué tanto de moda en el estricto sentido de la palabra tiene, el enterarnos, el querer ser buenos papás, el prepararnos, el documentarnos para hacerlo, para escoger aquello que nos funciona, aquellos que no, para tener como herramientas teóricas que a veces es difícil de llevar a la práctica. Pero si uno afianza los conceptos, pues el solo hecho de dudar si lo estoy haciendo bien o mal ya es un gran adelanto, cosa que antes no ocurría. Y pues que cada vez existan más espacios similares, parecidos, que nos reúnan a todos aquellos que queremos dar lo mejor de nosotros para ser buenos padres, buenos educadores, para tratar bien a los niños, para fortalecer esas bases desde la primera infancia, pues bienvenidos sean y aquí siempre tendrán un espacio. Como padres nos llenamos de dudas, desde que vemos la prueba de embarazo, ya queremos informarnos, saber muchas cosas. ¿Dónde encontramos esa información? Pues las redes sociales están llenas de ella, está paso a paso, pero como le decía Moni, y es nuestro tema de hoy, hay un centro de documentación, y es el centro de documentación del programa Buen Comienzo, que está en la ciudad de Medellín. Un centro de documentación que tiene tres años larguito en Moni, fue inaugurado el 30 de julio de 2014, y donde padres, educadores, toda esa red de apoyo que tenemos como padres puede encontrar mucha información. Muchos de los libros que ven hoy en nuestro set hacen parte de ese centro de documentación. ¿Cómo funciona? ¿Se puede inscribir uno? ¿Hacen préstamos de libros? ¿Cómo podemos acceder a ellos? Es nuestro tema de hoy, son los invitados a paso a paso. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuentes sus inquietudes, sus experiencias, si conocen este centro de documentación, y como decimos todos los días, aprendamos todos, tengamos una herramienta más para ejercer esta paternidad. Le voy a hacer solo una precisión, porque el nombre exacto es Centro de Documentación en Primera Infancia, es algo especializado, Centro de Documentación en Primera Infancia, Buen Comienzo, especializado justamente en esa etapa por la que atravesamos todos los que tenemos hijos de la mano de ellos, y en la que queremos acompañarlos a crecer de la mejor manera y con las mejores herramientas, sobre todo pensando como a largo plazo, en su futuro, en todo aquello que les estamos entregando para ser libres, independientes, autónomos, para tomar buenas decisiones, en fin, todo lo que nos convoca todos los días aquí. ¿Usted sabía que existía? No conocía. Yo tampoco. No sabía. Yo tampoco sabía que existía, y pues me ha llamado poderosamente la atención, porque está bastante bien estructurado, y de eso aprenderemos hoy. ¿Cuál es el beneficio que este centro nos presta a todos nosotros los ciudadanos? Es el único centro que existe en el país de este estilo, y pues hay que aprovecharlo, está en Medellín, así que manos a la obra hoy a enterarnos de qué se trata. En esto de prepararnos, a veces decimos hay tanta teoría que uno termina sin saber a qué hacerle caso, y caemos en el lado opuesto, olvidamos hacerle caso al instinto, que finalmente se remonta a años atrás. Un periodista se fue a recorrer diferentes comunidades para llegar quizá a unas conclusiones que todos sabemos, pero que hace falta que nos las recuerden, y aquí están. ¿Cuál de estos consejos seguirá? Se reúnen temas de los que ya hemos hablado, la importancia de la leche materna, el porteo, el colecho, pero me llama la atención, no, no, Moni, el del a un niño lo educa toda una comunidad, toda la sociedad. A veces nos pensamos y nos dedicamos solo a nuestros hijos, a los dos o tres que están en nuestra casa, en nuestra familia, pero con cuántos niños más convivimos nosotros diariamente. O ellos mismos, que son el reflejo de lo que nosotros estamos haciendo con ellos. Por supuesto. Ahí se va contagiando toda una ciudad, toda una sociedad, todo un país, todo el mundo entero, alrededor de lo que hacemos con los niños, y por eso nuestro interés aquí todos los días, de ponerle la mejor energía, como por ponerle un granito a esta transformación del mundo, a ver si lo logramos encauzar. Bueno, ellos finalmente son los que tendrán eso en su poder. Hoy hablamos del Centro de Documentación de la Primera Infancia. Buen comienzo, y aquí está nuestra vida real. Está con nosotros Luis Carlos Sarmiento, él es papá de Simón, de siete años, Jacobo de cinco, licenciado en Educación Física. Luis Carlos, bienvenido a Paso a Paso. Punto para los papás. Punto para los papás. Me gusta eso porque es que siempre hay mucha mamá, mucha mujer, todas muy lindas, muy tiernas, pero hace falta también que vengan hombres aquí a apoyarme, a hacerme compañía. Ahora, usuario de este Centro de Documentación de la Primera Infancia o en comienzo, Luis Carlos. Así es. Venga, ¿dónde está la mamá en este momento? La mamá, la mamá de estar en casa en estos momentos, en estos momentos soy padre separado, imagínate, pero hacemos una bonita labor los dos, y mamá de estar ya próxima al iniciar sus labores, de estar labrando. Ok. Lo hacen pues como en equipo, independientemente de lo que haya ocurrido. Total, acá es un asunto de comunicación muy asertiva entre los dos, para saber cómo podemos estar en el proceso de crianza y de cuidado de nuestros hijos, en este caso de Simón y de Jacob. Antes de ser papá, ¿pensaste como en estudiar eso, de ser papás, o qué hacer, o qué pasa? ¿O fuiste papá y luego te interesó el tema, o cómo es un poco la historia? Yo creo que sí fui papá y luego me interesó el tema, ¿cierto? Estaba estudiando educación física cuando llega mi primer hijo, y luego, tres años después de graduarme, fue que empiezo como a conocer un poco de este mundo, de lo que es la primera infancia. Cuando llegaste a ser papá de alto rendimiento. Imagínate. ¿Y qué? Y no era fácil. Y en efecto, los consejos de mamá, de la abuela, sigo los consejos de todos, me enseño a la literatura, qué podemos hacer, pero creo que también hay que vivirlo. Las experiencias nos han dado unos buenos resultados de tener dos chicos que van por un buen camino y que estamos, sobre todo, acompañándolos, que creo que es como lo principal en este proceso de ser papá. ¿Hace cuánto conociste este centro de documentación, Luis Carlos? Este centro lo conocí hace dos años. Hace dos años lo vi en Belén, primero pasaba por ahí como si nada, pues toca que es, y ya... Pero leías, hay un letrero. Sí, claro, dice centro, programa Buen Comienzo, y no, no sabía como para qué era. Igual la biblioteca es como muy amplia, y también tiene otras salas de lectura, entonces uno como que se puede seguir derecho. Pero en contra de literatura... ¿Pero qué te motivó a entrar allá? Porque uno pasa lo de todos los días, pero ¿en qué momento dijiste, no va a entrar a ver qué es lo que hay aquí? En que tengo que aprender un poquito sobre lo que es el proceso de desarrollo infantil. Entonces empecé como a leer. ¿No te estaban sacando canas? ¿Llegaste a un momento difícil de la crianza? ¿Dijiste ni tu ayuda? Papá en realidad empezó como, en su proceso de formación de educador físico, también a mirar una línea de primera infancia. Entonces, ese mundo de la educación física piensa mucho como en los grandes. Entonces, ¿cómo tratamos con los pequeños? Y ahí fue cuando empecé a hacer como el análisis de cómo podría ser con los pequeños, pero también haciendo el ejercicio en casa. Y empezamos como a leer un poco de todo, de lo que era ese componente de estimulación, ese proceso de acompañamiento, lo que era la efectividad... No, no, pero tampoco que se me adelantó ya sobre lo que estaba leyendo. Porque entonces, listo, a raíz del trabajo y del área profesional, te empezaste como a interesar y dijiste, bueno, voy a entrar a ver aquí qué hay. ¿Y entraste y con qué te encontraste? ¿Cuál fue como esa primera impresión que había? Describiros un poco el lugar. Pues el espacio son dos salas, en realidad, acogedoras, con una estantería amplia, pues, en diferentes temáticas que se tienen. Principalmente fui buscando libros sobre lo que era la psicomotricidad, lo que eran temáticas, pues, como más para la estimulación. Terminé yendo con mis hijos, también encontré literatura infantil, donde ellos eran los que buscaban, pues, lo que querían leer y apoyar ese proceso. ¿Y les dijiste, venga, vamos a un centro de documentación? No, en realidad... ¿O vamos a la biblioteca? Vamos a la biblioteca y llegamos también al centro de documentación, puesto que papá ya tenía también como la iniciativa de darles a conocer ese espacio, que también es acogedor para ellos, además por las diferentes actividades que las dos compañeras del centro de documentación le brindan en ese apoyo a uno como papá. ¿Encontrás ahí material con tu experiencia como educador físico, experiencia trabajando con niños, además de dos hijos? Entonces, ¿uno qué hace ahí? ¿Uno va, coge material, lo ensaya con los hijos primero y después lo aplica con los alumnos o lo ensaya con los alumnos y después lo aplica con los hijos? Yo creo que es mirar esas experiencias propias y hacer esa lectura como del análisis sobre lo que pasa ahí. A veces esos textos tienen como mucha densidad y es uno conjugándose a la par y viendo si lo que hacemos con los hijos está bien hecho o no. Cuestionándose un poco. Exacto. Y a partir de esas mismas experiencias es como transformar lo que pasa también en la casa y no solamente como papá, sino con todos los que viven alrededor de Simón y de Jacobo, porque es un proceso de aprendizaje conjunto. Esto no es solamente de papá por un lado y mamá por otro, sino que es como que todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces, de ahí, vea, mamá, está este libro, abuela, está este libro, miremos a ver qué es lo que pasa. Hoy, por ejemplo, estoy trabajando uno también de los miedos con Jacobo, este monstruo verde, este pequeño monstruo verde que llevas como en el interior para ver si trabajamos con él lo que es esta parte del control y el aire. Bien, vamos a ir a la línea 268-6033 porque ya está con nosotros Valentina, mamá de Salomé. Valentina, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Muy bien, Valentina. ¿Qué edad tiene Salomé? Año y medio. Año y medio, muy bien. ¿Tienes alguna pregunta o has tenido la experiencia de conocer este centro de documentación de la primera infancia de Buen Comienzo? Estoy en Buen Comienzo, desde el embarazo estuve en Buen Comienzo. Sí. Desde que Salomé tenía seis meses, ya cuando estuve ya Salomé, iba a las simulaciones, el cuidado de la alimentación, ahora ya sé parte del jardín Salas, con unas gotas de leche, también está patrocinado con Buen Comienzo, hacemos actividades los sábados, también voy a las cuerdas de Buen Comienzo, nos enseñaron cómo teníamos hacer de los lavados nasales también, cuidado entre nosotros los padres también, qué más experiencia tuve. Lo que yo iba aprendiendo cada día más, se lo enseñaba a varias mamás que no conocían el programa, les enseñaba cómo teníamos que ir a una parte cercana de nuestras comunas, que también hay muchas partes de las comunas donde vivimos nosotros, hay parques de Buen Comienzo, centro infantil de Buen Comienzo. Pues yo he aprendido mucho de Buen Comienzo, porque antes uno, mamá primera y segunda uno no sabe mucho. La mamá le enseñó unas cosas, pero usted no, dice, no, es que en los tiempos de la abuela le enseñaban esto y esto y otro, pero en Buen Comienzo, usted tiene su nutricionista, psicólogo, de todas clases de médicos, para una explicada salir de dudas, y Buen Comienzo a uno le enseña cada día más cosas nuevas. Yo me he quedado muy aterrada en mi hija, porque ha tenido unos avances muy, muy largos que uno no pensaba. La Salomé fue una niña canguro, y desde que Salomé nació, me decían que fueran las cosas de Buen Comienzo, y yo fui y me explicaron varias cosas nuevas. Excelente, Valentina. Pero has ido al centro de documentación, que es de lo que hablamos hoy, concretamente hablando de este lugar para ir a encontrarse con literatura asociada a la crianza, con literatura infantil, que es como digamos una biblioteca especializada, por decirlo de alguna manera. Sí, ha ido a las cosas de lectura, de lo de los colores, pues le enseñan a los niños a partir del año y medio para allá, le enseñan como las cosas de los colores, los sonidos de los animales, ha aprendido muchas cosas, y ha ido hasta charlas de cómo uno aprender a leer a los niños a esa edad. Valentina, pues muchas gracias por compartir tu experiencia, definitivamente se siguen sumando a los buenos comentarios, buenas impresiones, excelentes impresiones que tienen los usuarios y los beneficiados, sobre todo de Buen Comienzo, o que tenemos, porque yo ya también hago parte de la familia Buen Comienzo. Volviendo al tema, quería yo preguntar, en primer lugar, pues digamos que llegaste como buscando literatura referente a lo que tenía que ver con tu vida profesional. ¿Eso te ha llevado a explorar otros lugares de la crianza? ¿Te encontraste con textos que hoy dices, gracias a Dios, este libro se me apareció en el camino, esto me ayudó con tal aspecto, no sé, yo qué hubiera hecho sin este libro, con esas pataletas de Jacobo, yo qué habría hecho con el tema de los límites, con Simón, o de la obediencia, en fin. En realidad, digamos que hay un poquito de todo, esa literatura se complementa, entonces de cada una de las áreas empiezo a leer, específicamente un libro así como para el manejo de las pataletas o algo, no lo he tomado, pero es bonito leer también los procesos pedagógicos, y en lo pedagógico me di cuenta de como papá, aquellas fallas que podía tener, y aquello que puede realizar también en casa, para mejorar muchos aspectos que subyacen de lo que hay y ahí mismo se manifiesta. ¿Has recomendado ese sitio entre tus amigos, vecinos, colegas? Sí, a todos mis compañeros en la universidad también les cuento a los estudiantes que ellos vayan a la Centro de Documentación, que hay muy buena literatura, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, pues es un lugar en realidad en el que paso buen tiempo porque hay muy buena literatura, es literatura también nueva, y recibimos recomendaciones también para llevar allá, entonces son muchos los que quizás ya se afilian y luego quieren volver a retirar libros y llevárselos para la casa y aplicarlos también con sus hijos. Eso de paso buen tiempo allá, ¿a qué hace referencia? Porque cuando estábamos planeando el programa, yo, mándenme una mamá o un papá de esos que no salgan de allá, literal. Este papá... Ya estás en la nómina. Estoy en la nómina, deben de contratarme. Este papá, cuando tiene los tiempos y las posibilidades, también hace reuniones de trabajo con su equipo allá que está encaminado a trabajo de primera infancia, se va a planear sus actividades, a leer o a trabajar directamente en el espacio, y buscando libros y referenciando a aquellos que me interesan y que están en función como del trabajo colectivo, donde les pueda también facilitar a los demás literatura para que puedan conocer nuevos autores y nuevas propuestas de trabajo. ¿Has asistido a eventos programados por el centro? No sé si existen, ya ahorita lo vamos a conversar, pero talleres, yo sé, de crianza, de disciplina positiva, no sé, temas asociados. He estado en un tallercito, en un taller de juego con ellos, estuve también en otro de sistematización de búsqueda de información en redes, que es uno de los que más se promociona en el centro de documentación, con el ideal de mirar que hay también en la web y poder canalizar aquella información que en realidad no sirva, así como que sea un poco más veraz. Los que puedan estar enterándose de que esto existe dirán, uy, no, qué mamera, yo ir allá a leer, bastante ocupado de mantener con estos muchachitos como para tener que ir a sentarme, pero ¿cuál es más allá del fondo de realmente ir a estudiar? No, no es solamente el fondo de ir a estudiar, en realidad el centro de documentación tiene muchas posibilidades para hacer con los niños, Simón y Jacobo se divierten cuando están allá y no están solos, cuando ven un niño que ingresa hay otros que también vienen con ellos y empiezan a trabajar desde otras perspectivas, les posibilitan otros elementos de juego, pero también es cómo leemos ese libro, cómo nos disfrutamos esa lectura, qué nos interesa como papás en lo que nos pasa a nivel cotidiano y que podamos conversar, además porque el centro tiene otras propuestas de trabajo donde se puedan articular en días de la semana o programarse durante todo el mes, no es una jartera, estos mismos libros nos posibilitan conversar, estar ahí y lo necesario, tener ese contacto con nuestros hijos que es lo más indicado. Me alegra mucho por Simón y por Jacobo que tengan un papá interesado en todos estos temas, en su formación y con esa curiosidad también por encontrar material para disfrutar con ellos, para aprender con ellos, crecer con ellos y sobre todo jugar con ellos. Es el libro de la estimulación, me acuerdo cuando nació mi primer hijo me lo mandó mi pediatra. Y yo me lo llevé. ¿Qué la vas a meter a clases de estimulación? ¿Compraste el libro? Y eso dice, ahí está en el centro de documentación de la primera infancia. Muchísimas gracias, ¿ellos ya piden que los lleves? Sí, digan lo que es que exigen que hay que ir a la sala de literatura de la biblioteca y luego pasar al centro de documentación. Ellos, si es por ellos estarían allá también aprovechando el tiempo con ellos. Genial, qué bonito, muchísimas gracias por contar la experiencia, ratificó hoy doble punto para los papás. Ahí sin nada que hacer. Nos opacaron, nos borraron. Pero como fiel usuario, hay mucha gente también como asidua visitante, te encontrarás siempre como en las mismas caras o hay gente que ya se reconoce, ¿qué va? Y entonces, no, mucha pataleta, es que no duerme, no, es que... Comparte el libro, buscate a aquel. Yo creo que vamos a hacer ese club de papás allá. Sí, hay varios. Sería una buena propuesta a los que se preguntan y van, si hay que hacer ese club como papá para entrar a leer conjuntamente lo que pasa y cómo solucionar cada uno. Como un foro, grupo de apoyo, eso hace mucha falta en esto de la creación. Si se encuentra uno, tres que siempre están allá, ve, y vos qué, acá leyéndome tal libro, ve, las pataletas de tu hijo, ve, ¿qué hiciste ese fin de semana? ¿Dónde fue en Ahogar? Y así nos la pasamos. Genial, genial, genial. Me parece excelente que esto exista en la ciudad, tenemos que ser agradecidos porque somos unos privilegiados al tener sobre todo un programa como Buen Comienzo que tiene tantas como líneas de atención que abarca todo este universo de la crianza de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias por venir, por usar estos lugares, por contar la historia, por replicarla, por recomendarla y por contarla hoy en paso a paso. No, gracias a ustedes y al Centro de Documentación de Buen Comienzo que es un lugar ideal para aprender, para conocer un poco de lo que pasa con los niños y en realidad te ayudan, también te pueden orientar a otras ofertas, entonces es excelente. A Luis Carlos, muchas gracias, Luis Carlos se nos va pero llega Estefany a través de nuestra línea telefónica 268-6033, mamá de Violeta y Valeria. Estefany, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, ¿qué edad tienen Violeta y Valeria? Violeta tiene cinco y Valeria tiene dos. Muy bien, ¿conoces el Centro de Documentación? Sí, casualmente lo conocí en septiembre y pues es el plan de cada 15 días y a Violeta pues que tiene los cinco y que está en preescolar le encanta mucho, pues es como un centro comercial para nosotros porque nos perdemos en ese lugar tan maravilloso y nos inunda la literatura y nos encanta y a Valeria le ha servido mucho para su terapia de lenguaje y estamos muy agradecidos con todo lo que nos ofrece el buen comienzo. Excelente, qué bueno cambiar el concepto en vez de irnos para el centro comercial vamos para el centro de documentación. Genial, me parece, me parece eso, excelente, gracias por compartir ese testimonio. Ya hablaremos con los expertos para que sepamos esto, cómo funciona, si uno tiene que inscribir, cuáles son los horarios, si se hacen talleres y además prestan los espacios, si quien lo asesora a uno, uno llega y se ve es que mi hijo no duerme y quién le recomienda un librito, quién lo orienta, bueno, en fin, todo el tejemaneje del centro de documentación. Así es, Moni, para ir conociendo un poquito más de este tema vamos con el dato en Paso a Paso. Con más de 1.600 ejemplares entre libros, revistas y otras publicaciones especializadas, el centro de documentación Buen Comienzo busca fortalecer los procesos de investigación y formación alrededor del tema de la primera infancia. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo Paso a Paso. Cristóbal, Isaac y Emiliano están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden que a Paso a Paso arroba telemedellín.tv pueden enviar sus fotografías, sus videos y sobre todo las grandes citas pequeñitas que están a la espera de un sorteo de unas asesorías que haremos el viernes así es una asesoría en temas de familia crianza respetuosa o de lactancia alimentación baby led winning bueno están como las dos áreas ahí que trabajan juntas universo de familias y Caro Gómez están entregando una asesoría a quienes nos envíen las grandes citas pequeñitas han llegado varias ya estaba mirando el correo han llegado varios también Mamarazzi pero no son suficientes nunca son suficientes queremos llenar esta pantalla por supuesto de todas las fotos y videos hasta que tengamos que llevarlo al centro de documentación y nos lo organizen allá vos te imaginas es que a eso es lo que tenemos que llegar que hagamos un libro con las grandes citas pequeñitas eso sería genial buenísimo pues para eso necesitamos la ayuda de ustedes así que a mandarlas todas para conocer más sobre este tema que es el centro de documentación lo que yo decía eso es una biblioteca una bebeteca una maternoteca que es eso que no lo digan las expertas en Paso a Paso nos acompañan Liliana María Gómez ella es profesional del programa Buen Comienzo pedagoga y además María Elena Montoya que es psicóloga y es gestora de servicios bienvenidas a Paso a Paso ¿cómo están? hola muy bien muchas gracias María Elena me dicen es la que atiende el centro de documentación así es yo te veo y mañana voy a buscarte en el centro de documentación y te encuentro allá allá estaré junto con otra compañera que es bibliotecóloga entonces las dos hacemos parte de ese equipo de trabajo eso me gusta bibliotecóloga y psicóloga antes de que empecemos a hablar tengo información importante de Buen Comienzo que darles porque desde el día que hicimos el programa de Buen Comienzo pues no han parado de preguntar dónde hay cupos cómo hago cuáles son los trámites desde cuándo debo iniciar el proceso pues la noticia que tengo hoy es que se va a iniciar pues digamos el proceso de matrícula en las nuevas sedes del programa les vamos a ir anunciando cuáles son pero el 12 de febrero se va a iniciar proceso de matrícula en el jardín infantil Buen Comienzo de Lusitania para iniciar la atención escalonada por edades el 14 de febrero es decir dependiendo de la edad hay unas fechas que no se las voy a dar porque los vamos a confundir pero el 14 inician por ejemplo los de 4 años el 13 así van iniciando por edades pero quienes entonces estén interesados que este jardín de Lusitania queda en la zona de expansión de Nuevo Occidente es la comuna 60 de San Cristóbal pues atentos a el próximo lunes porque inicia el proceso de matrículas allí habrá cupos disponibles para todas las edades y en la ludoteca del poblado allá donde está Flo al ladito pues prácticamente junticos hay otra modalidad de atención donde fue la que hablamos acá que es medio tiempo se abrió este año esa nueva modalidad en ese lugar ya funciona así en otros sectores pero en este lugar de la uva ilusión verde hay 12 cupos disponibles también para quienes quieran tener a sus hijos allí de 8 a 12 atendido por buen comienzo en compañía con el INDER tienen un espacio genial para que vayan a divertirse también funciona para aquellos papás que no los quieren tener toda la jornada de los jardines infantiles que es de 8 a 4 sino media jornada de 8 a 12 en las ludotecas en la del poblado hay 12 cupos así que pilas pues para todos los que han preguntado el poblado de San Cristóbal muy bien vamos con nuestro tema de hoy preguntarle a María Elena Liliana San Gómez de Ledo que es el centro de documentación bueno el centro de documentación es un lugar o es una unidad de información que tiene material muy especializado en este caso el de buen comienzo tiene material muy especializado en temas de primera infancia como que temáticas podemos encontrar allí podemos encontrar temáticas de crianza humanizada estimulacional adecuada tenemos una parte de literatura infantil donde van los padres o los agentes educativos o las madres comunitarias a prestar material y hacer promoción de lectura con los niños también tenemos un material un poco más científico técnico por decirlo así para estudiantes e investigadores que estudian carreras afines a la formación de los niños y las niñas licenciados en educación preescolar psicólogos trabajadores sociales filósofos me gusta mucho esa aclaración porque uno pensaría por el nombre que no encuentra estos cuentos esa sección de literatura infantil para llegar con los niños porque uno escucha centro de documentación y se imagina una cosa muy seria muy formal de estadísticas y cosas también ahí está literatura adicional a lo que nos menciona María Elena para nosotros desde el equipo de la dirección técnica del programa Buen Comienzo entendimos la importancia que tiene el tema de la cualificación y de la formación de los agentes educativos que atienden a los niños y a las niñas en territorios pero además entregar a la ciudad una oferta de fácil acceso para las familias que les permita a ambos dirigirse a un espacio donde lo pueden orientar en el caso de un profesional que estudie algo relacionado con educación lo orientan acerca de los temas que María Elena les estaba mencionando y otros tantos y a una familia acerca de temas como literatura crianza es decir que el centro de documentación se constituye en una herramienta metodológica para la formación integral de las familias y de estudiantes y de todo el que muy importante porque cuando hablábamos de los agentes educativos del programa Buen Comienzo muchos padres preguntan dónde se forman porque son tan buenos entonces tener el acceso a la información que ellos mismos manejan es claro entonces nosotros tenemos en la ciudad una política pública de primera infancia y como programa Buen Comienzo somos una de las estrategias que tiene en la ciudad la responsabilidad de materializar esa atención integral a la primera infancia y desde hace tres años con la apertura del centro de documentación entendimos que no es suficiente con que los niños estén en diferentes modalidades de atención en sus sedes de atención siendo atendidos valga la redundancia por unos agentes educativos de diferentes profesiones sino que además de ello podamos incluir una oferta un poco diferente que pueda beneficiar a las familias y a profesionales y a cualquier tipo de público que se quiera que se quiera ir allí ¿de dónde nació la idea? ¿a quién se le ocurrió? ¿vamos a montar un centro de documentación? ¿se fueron para una librería y compraron 1600 libros? ¿de dónde han llegado los textos? ¿cómo se nutre? ¿cómo empezó esto desde el principio? bueno, realmente hizo parte de la historia del programa Buen Comienzo cuando entendimos eso que les acabo de mencionar y de explicar y empezamos a pensar cómo materializar entonces dijimos bueno, nosotros somos expertos como programa en primera infancia pero hay un ente de la ciudad que es experto en lo que tiene que ver con libros ¿cierto? entonces empezamos a pensar la idea y fue así cuando entendimos que se podía materializar con un aliado que es la Secretaría de Cultura a través del sistema de bibliotecas públicas de Medellín quienes son los que lideran en la ciudad todo el tema de bibliotecas y es ahí cuando definitivamente entendemos que es posible hacerlo unir dos fuerzas de un lado la iniciativa y la voluntad de pensar en una manera diferente de hacer formación y cualificación a cualquier tipo de público que quiera acceder allá incluidos los niños y las niñas para que entre todos podamos aportar a esto de la primera infancia ¿este centro tiene una sola sede física digamos un lugar específico o estas redes de bibliotecas también funcionan digamos como sucursales de este centro de documentación? como tal el centro de documentación si solo tiene la sede allí en el parque biblioteca Belén pero si las personas se afilian en otras bibliotecas del sistema de bibliotecas públicas de Medellín también pueden acceder a los servicios del centro de documentación pero como tal si es el único a nivel nacional local y Latinoamérica Parque Biblioteca Belén Marilena decía que ella es psicóloga y trabaja junto a una bibliotecóloga yo decía que me parecía como interesante la mezcla o el dúo pero alguna razón extra más allá de la parte administrativa por la que el perfil tuyo fuera necesariamente una psicóloga se encarga o te encargas tú en este caso también un poco de orientar a los papás como con el tema de emociones todo esto que genera la maternidad esa avalancha de sensaciones de un mundo desconocido ayer nada más estábamos hablando del duelo de la maternidad no todo es tan feliz tan hermoso también tiene un lado oscuro del que vale la pena hablar pero esa es tu función como psicóloga allí precisamente que hicieran una psicóloga para poder dar una orientación básica porque como tal pues una terapia no se puede hacer pero si llega un papá con alguna inquietud entonces si se le puede dar una orientación básica además de el aliciente de recomendarle un libro que están los términos básicos para él que tiene imágenes y que puede utilizar para esta inquietud que tiene ya sea de la crianza o ya sea de las paletaletas o de poner límites requisito haberse leído todos los que haya requisito te ha tocado estudiarte claro que sí conocer muy bien la colección para poder brindarle porque como le dieron a un papa por ejemplo un libro más técnico que no va a entender entonces le podemos dar uno más básico por eso hay que conocer bien la colección y llegan María Elena papás buscando esa orientación más de los que uno se imagina más de los que uno eso es lo más interesante que pasa en el centro que los papás ya se están como preguntando acerca de cómo estoy criando y están viendo pues información y por eso mismo están asistiendo mire es que yo quiero estimular mejor a mi hijo qué libro me recomienda o sea pasa más de lo que creemos qué chévere cómo funciona horarios cuál es la metodología claro que sí bueno nosotros estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y sábado de 9 a 3 cuáles son los servicios entonces que nosotros prestamos prestamos los servicios básicos allí puede llegar un usuario afiliarse demora más de 10 minutos la afiliación inmediatamente puede prestar hasta 16 materiales también le brindamos orientación mira estoy buscando información sobre creatividad en la primera infancia el que lleve 16 materiales no tiene hijos todavía no tiene muchos no tiene muchos no tiene muchos uno con 16 materiales con muchos ¿a qué hora vale? es que no pasa del título del primero sí es verdad por lo general esos son los investigadores que llevan esa cantidad de material bueno pueden prestar el espacio se pueden reunir allí los estudiantes padres de familia hacer sus reuniones a investigar cuenta con todas las herramientas tecnológicas por si necesitan proyectar tenemos también los servicios especializados esos servicios tienen un valor importante y es que se prestan por medio virtual la persona eso lo pueden encontrar estos servicios en la página del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y allí pueden llenar un formulario muy sencillo con la necesidad de información que tienen puede ser un papá puede ser un un estudiante un investigador nos pone su solicitud de información estoy investigando sobre pautas de crianza sobre estimulación alguna temática eso me parece muy importante porque es que a paso a paso nos han llamado de toda parte del país y del mundo entonces una persona que no puede ir a la biblioteca de Belén se comunica a donde exactamente nos puede meterse a la página del sistema de bibliotecas públicas de Medellín es www.bibliotecasmedellin.gov.co y allí busca centro de documentación buen comienzo allí va a encontrar los links de los servicios que son especializados pues además que es que hay textos muy costosos que pues además del desplazamiento familias que tienen que invertir en el desplazamiento hasta allá pues adquirir estos textos se hace prácticamente imposible son absolutamente valiosos aquí es cuando uno diría son costosos no caros pero eso no hace la diferencia a la hora de que una familia pues tenga que invertir en ellos además yo quiero preguntar cómo es el tema del préstamo porque a mí me llega hoy mi esposa con la prueba de embarazo positivo en embarazo por ejemplo este libro y 16 textos para que esto 9 meses 9 meses y un día aquí está como todo el tema del embarazo este libro me lo prestan por 9 meses me lo dejan fotocopiar tengo que ir 2 o 3 veces a renovar la suscripción si mira el préstamo es 10 días hábiles con derecho a renovarlo por otras 2 veces cada vez se puede renovar otros 10 días prácticamente sería un mes de préstamo o se lee un mes al día y ahí le da un mes y un día quedamos listos para el embarazo vamos a ver a la línea porque está María del Pilar abuela de Manuel María del Pilar bienvenida ¿cómo estás? ay muy bien feliz con ese programa ahí se te nota que es lo mejor María del Pilar que bueno ¿qué edad tiene Manuel? Manuel tiene 2 años y medio muy bien ¿conoces el centro de documentación? ¿eres usuaria? no eso era lo que estaba ya vi que dio una dirección www.bibliotecasmedellín.k ya la estamos copiando ya la están digitando bueno mi pregunta es pues tiene uno que porque no los escuché en ese momento recibió una llamada no los escuché para uno afiliarse no te preocupes requisitos para uno afiliarse requisitos para uno afiliarse requisitos para uno afiliarse y ya la vamos a digitar ahí para que puedan tomar nota claro que sí mira la página es www.bibliotecasmedellín.gov.co listo ya va a aparecer ahí el enlace por decirlo de alguna manera los requisitos ¿cuáles son? vas al centro de documentación porque también uno se puede afiliar de forma virtual ahí mismo en la página pero si vas a ir presencial al centro de documentación llevas tu documento y ya inmediatamente te abrimos la cuenta con tus datos personales y dos referencias personales una con fijo y la otra si puede ser con celular pero online también encuentra uno el proceso en esta dirección que tenemos en la pantalla exactamente online también regístrate aquí sí y ya uno sigue el proceso perfecto para los que no tengan el tiempo pues de ir frecuentemente allá o solo hacer la inscripción y puedan consultar estos textos como decía Leo desde otros lugares del país del mundo lo que sea de donde tantas partes nos han escrito ¿qué hay además de textos en el centro de documentación? en el centro de documentación encontramos variedad de cosas por ejemplo las familias que asistan como en el caso del papá que tuvimos hace un rato con sus niños y niñas encuentran un espacio para interactuar con otros niños con otros materiales para sentarse encontrarse con otras personas como diríamos los papás ¿para qué dejen leer? ¿para qué dejen hacer algo? exacto realmente es un espacio pequeño pero muy acogedor si en un porcentaje muy alto pues lo que acompaña el centro de documentación son textos ahora lo decía ustedes en el dato curioso tenemos entre 1.600 2.100 textos al servicio de todas las personas para que puedan acceder a ellos en material audiovisual también programación de charlas conferencias bueno eso iba a preguntar yo lo que hablábamos ahora no sé si hay talleres complementarios hoy hablaremos de los límites mañana de las pataletas el próximo sábado inscríbete cosas así se programan si desde luego el centro de documentación además de ese espacio físico con textos promueve diferentes actividades que se realizan de manera periódica María ahora les hablaba de algunos de los servicios que se tienen y a ellos pueden acceder diferentes personas por ejemplo hay unos talleres de alfabetización informática es decir yo soy una mamá una familia una abuelita que no sé manejar computadores por ejemplo y puedo gracias a ser parte del centro de documentación inscribirme a unos talleres que son continuos de alfabetización para poder aprender a acceder cuando tengan uno de whatsapp para abuelitos me cuentan por favor yo escribo varios pero a propósito los abuelitos los visitan pero desde el punto de vista de abuelos preocupados como por el acompañamiento la crianza de los nietos va más a eso y los abuelos cuentacuentos del sistema de bibliotecas a prestar material para hacer promoción adicionalmente este servicio de alfabetización informacional también es para facultar a las personas o estudiantes o agentes educativos en las búsquedas especializadas de información ¿qué quiere decir esto? que muchas veces no sabemos filtrar bien la información y es importante tener herramientas o saber en qué bases de datos buscar para tener información verídica de forma eficaz entonces ahora la alfabetización informacional es un derecho así como tenemos el derecho a la lectoescritura también tenemos ese derecho a alfabetizarnos informacionalmente por eso la importancia de estos talleres y también tenemos los de temáticas sobre primera infancia se llaman construyendo saberes de la primera infancia donde traemos un invitado especial y trabaja lo que decías ahorita trabaja por ejemplo nutrición placer o campo de batalla comunicación asertiva en la primera infancia el cuento y el desarrollo psicoafectivo estrategias de promoción de lectura entonces va y fuera de lo que María les está mencionando si hay alguna persona que además del texto escrito como tal le gusta ir a talleres más vivenciales más presenciales tenemos unos encuentros bimestrales de diálogos de saberes que promovemos con agentes educativos del programa Buen Comienzo pero con usuarios con familias que se realizan en esta periodicidad y que en ellos siempre se tratan temas de importancia en la primera infancia entonces hay muchas formas de acceder para nosotros es muy importante que muchas de las personas que nos estén viendo sepan de todos estos servicios y quieran inscribirse y afiliarse al centro de documentación que en este momento tiene al menos unos 600 usuarios afiliados para que además de todos estos servicios puedan recibir vía correo electrónico como unas recetas unos cuentos sugeridos para primera infancia reciben un boletín de manera semanal donde les damos informaciones muy importantes acerca de lo que hay nuevo en literatura acerca de un tema específico entonces que rico que todos los que nos están viendo en este momento entiendan que es un servicio totalmente gratuito y que todos tenemos la obligación como padres como educadores como familias o como comunidad porque nosotros en buen comienzo promovemos que ojalá cualquier ciudadano de a pie el señor que trabaja en la tienda la profesional que va a la oficina la familia que está en su casa el licenciado el ingeniero que absolutamente todos se sientan como comunidad protectora de la primera infancia y sepan que pueden acceder a este tipo de servicios para cualificarse en temas relacionados con primera infancia más o menos uno al centro de documentación puede ir a construir el famoso manual para ser papás que dicen que no existe pero luego tiene una teoría mirándolo el centro de documentación es que el manual uno de ese se complica mucho yo sé que más de uno me va a matar aquí pero estaba mirando me encontré el manual de un celular usted compra el manual de un celular pero se lo voy a dar después del corte porque antes vamos a ir con grandes citas pequeñitas después del corte grandes citas pequeñitas esta nos la regala Sara que estaba en su cita médica y el doctor le preguntó Sara tú ya sabes hablar no sabe pero no quiere es cierto Sara de dos años así seca no no doctor no sé hablar porque hay algún problema ya nos vemos en paso a paso ya regresamos después del corte estás viendo paso a paso crecemos juntos tú y yo paso a paso Isabel y Anthony están en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden paso a paso arroba telemedellín punto tv para enviar sus videos y fotografías antes de irnos al corte el manual yo no sé si en el centro de documentación encuentran un manual para ser papá pero acojan un manual de un celular del cualquiera el último que compraron ojalá yo hubiera comprado un smartphone cuando tuve mi primer hijo porque hubiera funcionado igual veámoni cambie la palabra dispositivo por bebé y le cuadra usted ha adquirido un novedoso producto táctil de material sensible un dispositivo inteligente y con memoria expandible que ofrece servicios de comunicación y entretenimiento un bebé hasta ahí vamos bien el dispositivo cuenta con una batería incluida de larga duración y recargable un bebé si el dispositivo ha estado expuesto al agua séquelo con un paño suave y sacúdalo varias veces con el puerto usb hacia abajo para que no lo vaya a brindar el puerto usb repita el procedimiento si todavía se observa la humedad en el puerto usb el uso de cargadores no autorizados o incompatibles puede generar explosiones del dispositivo u otras situaciones peligrosas cabe perfectamente mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo la luz directa del sol o temperaturas muy bajas perfecto cuando cargue el dispositivo asegúrese de que el adaptador de alimentación o sea la teta sea de fácil acceso y esté enchufado al dispositivo púlselo para bloquear o desbloquear al dispositivo la apariencia del dispositivo están sujetas la apariencia y las especificaciones del dispositivo están sujetas a cambio sin previo aviso muchos dirían como dice un reconocido amigo de la casa interesante pero discutible don Leo muchas gracias por el aporte total de acuerdo sí el manual va a haber que incluirlo en el centro de documentación puede funcionar puede funcionar realmente nosotros diríamos que no existe un manual para la crianza nosotros los que trabajamos desde hace mucho tiempo por la primera infancia recomendamos a las familias a toda aquella familia que esté planeando una gestación o que esté en gestación o que ya tenga a sus hijos que la mejor fórmula es el amor y acompañarlo siempre de averiguar investigar Liliana esa formación es una cosa que está de moda o si hay realmente tú que tienes la experiencia hay una conciencia mayor en los nuevos padres de informarse de capacitarse sí es totalmente cierto que en la modernidad los padres se han visto enfrentados a nuevos desafíos acerca de el nacimiento la gestación la crianza y ello ha hecho que sucedan dos cosas pues la primera es que entren en un colapso porque no saben cómo enfrentar la situación y decidan como segunda medida enfrentarse a ella y solucionarla como creen o la segunda es definitivamente la llamada a un amigo o a un experto y nosotros en el programa por ejemplo hemos encontrado que las familias se han ido formando y educando un poco más que hace 10, 20 años en el tema de primera infancia y ello nos llena de gran alegría afortunadamente eso sucede pero sabemos que hace falta todavía mucha educación al respecto de lo que es la primera infancia ¿a qué número lo llamamos? Sí, entonces María nos cuenta cuál es el número y los invitamos a que asistan a que se afilien a que nos visiten y a que entiendan que es una alternativa gratis de fácil acceso para que se resuelvan todas sus inquietudes acerca de la primera infancia Claro que sí nuestros teléfonos son 345-4675 o 345-7567 Repita, repita 345-4675 bien, me lo aprendí o 345-7567 Perfecto muchísimas gracias por estar aquí por dar a conocer estos espacios por trabajar por la primera infancia por expandir este conocimiento por multiplicarlo por ayudarnos a hacer niños felices Así es Muchísimas gracias a nuestras invitadas esperamos que ustedes hayan quedado antojados también de consultar de ir a averiguar de conocer este centro de documentación nos vemos mañana con otro tema de paso a paso voy a seguir averiguando en lo del manual del celular Pero bien, interesante los esperamos a las dos a propósito de la celebración ayer del Día Mundial del Internet Seguro si ustedes son mamarazis no sólo para nuestra sección sino generalmente en las redes sociales al menos debemos estar informados de cuáles son esos cuidados que debemos tener al exponer a nuestros hijos en redes aquí estaremos conversando de ello qué mostrar qué no mostrar cómo poner la foto qué pueden hacer con nuestras fotos o con las fotos de nuestros hijos y por qué es tan importante esos cuidados dos de la tarde mañana Chao Chao, chao Veamos, y otro que sale use sólo accesorios aprobados por el fabricante lo que diga el papel de la mamá Música 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 CC por Antarctica Films Argentina